Música Buenos días, llega ya el estreno de la cajita del mar, nervioso, ¿cuál es el estreno? Expectante, con ganas de que guste y con ganas ya de compartirla con el espectador, perdón, que es al final lo que da sentido al trabajo. Bueno, todos comencemos a llevar, si no me equivoco, 6 millones de libros vendidos en la cajita del mar. ¿Eso hará hora de hacer la serie impone esa cifra? Bueno, alienta también porque tienes esa ayuda, ¿no? O sea, entrar al espectador con algo que no sabe de qué va, que no lo conoce, siempre es un poquito más complicado a nivel de marketing. En este caso ya nos estamos apoyando en un bestseller exitosísimo. Yo creo que eso acrecienta las ganas también de acercarse a la ficción para ver qué tal nos ha salido. ¿Crees que el público que ha comprado el libro, esos 6 millones, puede arrastrar a que se paren y vean la serie? Yo creo que va a ayudar, yo creo que va a ayudar y espero satisfacerlos. Lógicamente es otro lenguaje, pasamos de literatura a un lenguaje visual, pero creo que la esencia de la historia y de los personajes es muy, muy fiel. Esa fue mi sensación cuando, al saber que iba a hacer este proyecto, leí el libro, no lo había leído anteriormente. Fui a él, sobre todo para buscar a mi personaje, a Bernat, y creo que está muy bien trasladado el carácter de todos ellos. ¿Cuál ha sido el mayor reto que te has podido enfrentar en esta serie, con tu personaje? Bueno, ha sido una serie muy viajera, no había plató, entonces eso la dificulta un poco, porque bueno, tenemos que ir de un lugar a otro, retomar. Ha sido una serie donde se ha rodado toda ella en abierto, quiere decir, los ocho capítulos simultáneamente, mandaba la localización, estábamos en Barcelona, pues todo lo que pasaba en Barcelona, estábamos en Cáceres, todo lo que pasaba en Cáceres, lo cual te obliga a llevar los deberes muy bien hechos para saber en qué punto de la historia estás, pero ha sido un goce y un disfrute. Yo por la parte personal tenía ganas de poder trasladar lo que yo conozco de la paternidad en mi vida real a uno de mis personajes, no me había tocado todavía, y este se centra en eso, el amor hacia su hijo, la huida con este hijo, el inculcarle ciertos valores, entonces fue emocionante trabajar con ese material. ¿Y cómo ha sido el rodaje? Supongo que complicado por el hecho de estar rodando una serie de época. Bueno, sí, complicado, pero muy satisfactorio también. Bien, luego Jordi Frades, el director, contagia una energía muy positiva y con mucho sentido del humor y mucha pasión, lo cual ha hecho que sea muy llevadero. Sí, quitando viajes, calor, frío, en fin, métete en el río, corre por un bosque, pero bueno, me apasiona mi trabajo, con lo cual, sarna con gusto no pica. ¿Y qué crees que puede aportar la Catedral del Mar a la ficción española? Porque bueno, la ficción está atravesando por un momento... Sí, muchas veces se habla, parece que todas las series que hacemos queremos que cambien el paradigma de la ficción. Yo creo que la Catedral del Mar no lo cambia, no es una serie que utilice un tema que nunca se ha utilizado, estamos haciendo una serie de época al final, pero sí que creo que ahonda en la calidad y en el empaque cinematográfico de la serie. O sea, yo creo que va a ese nivel que la ficción española está marcando ahora en cuanto a calidad y en cuanto a atrevimiento también. O sea, hay pasajes duros, crueles, que sucedían en la época, están reflejados en el libro y también en la serie de manera descarnada a veces. ¿Y cómo influye a vosotros, a los actores, por el hecho de que la ficción española está yendo tan bien? Bueno, muy positivamente. Para empezar con el volumen de trabajo. La industria que había aquí hace unos años con la que hay ahora no se puede ni comparar. Gracias a coproducciones entre plataformas y cadenas, o que esas series de una cadena acaben en plataformas y que luego sean demandadas nuevas ficciones. O sea, ahora mismo la cantidad de proyectos que están en marcha y en preparación es maravilloso. Luego también el hecho de que tu trabajo no se quede en España nada más en este caso, sino que gracias a las plataformas no haya frontera y que pueda disfrutar el espectador de cualquier parte del mundo de tu trabajo. Y ya para terminar, ¿un motivo por el cual no deben perderse los espectadores la carrera del mar? Bueno, porque es una serie que combina muy bien la aventura con la emoción y con una serie intimista y de actores. Yo creo que es... a mí me gusta mucho esta mezcla que tiene de batallas y de serie épica con serie de actores, emocional y a veces pequeña. Esta combinación me parece interesante. Pues muchas gracias y desearte mucha suerte. Muchas gracias. Gracias.